¡Hola! ¡Cats! ¡Al fin los puedo llamar cats en un video! Estoy demasiado emocionada. Si no sabes de lo que estoy hablando es porque te has perdido de la charla de la vida nocturna en mi Instagram porque ahí como siempre estamos hablando y discutiendo temitas de mi vida y sobre la comunidad. Siempre hemos querido ponerle un nombre a toda nuestra familia cibernética y pues entre todas se nos ha ocurrido Cats y pues estoy demasiado feliz con el nombre. Es por si acaso unisexy, entran varones como mujeres. Es una manera para llamar a nosotros de una manera un poco más cool, diferente, divertida. Así que espero que les guste. Desde ahora les voy a llamar Cats. Así que pues me siento... Estoy muy feliz. Pero ya basta con esta parte de la intro. Como verán estamos un poco más glamurosos de lo normal. Ya no estoy con mi pijama. Estoy completamente con un vestido de cóctel porque les voy a enseñar cómo hacer este maquillaje, este peinado. Les voy a enseñar mi outfit para cualquier evento especial que ustedes tengan. Puede ser como les digo para una gala, un evento formal, una fiesta de promoción, de graduación, un matrimonio, lo que sea. Ustedes pueden customizarlo como ustedes quieran para que sea perfecto para ustedes. Así que espero que les guste. Sé que no hago muchos maquillajes por aquí porque no sé si les gusta en serio, pero si quieren que haga más, dale dedito arriba como siempre. Y ahora sí, vayamos a ver el video. Y estoy sin maquillaje. No se asusten. Ahorita mismo les voy a enseñar desde cero un maquillaje de larga duración. Vamos a estar súper producidas para un evento especial con todo este maquillaje. Lo sé, es bastante. Así que pongámonos manos a la obra. Yo recomiendo luego de usar el humectante, aplicarte unas gotitas de primer en todo tu rostro para asegurarnos de que nuestro maquillaje se mantenga perfecto por muchísimas horas. Y esto es crucial si tienes la piel oleosa como yo. Voy a estar usando esta base que es de acabado mate, unas cuantas gotitas por mi rostro. Y la voy a mezclar muy bien con esta Beauty Blender. Si quieres saber más información de cualquier producto que menciona en este video, chequea en la cajita de descripción que ahí voy a linkear todos los productos. Voy a aplicar unas cuantas líneas de corrector en mis ojeras para iluminar toda esta zona y puedes obviar las venitas que salen de mis párpados porque son traslúcidos básicamente y no se ven muy bien con las sombras. Este es un paso extra que me gusta hacer en ocasiones especiales que uso un corrector que sea unos tonos más claros que mi rostro y me lo aplico un poquito en mis ojeras, en mi nariz, en mi arco de cupido, un poquito en mi mentón y en mi frente para iluminar muchísimo más esa zona y cancelar cualquier color oscuro de mi rostro. Para sellar este maquillaje que acabamos de poner, vamos a usar polvos traslúcidos en todo nuestro rostro para que no se vaya de lugar y se mantenga en perfecta condición durante muchísimas horas. Para recobrar un poco de color y dimensión en nuestra complexión, vamos a usar estos polvos bronceadores, un poquito en nuestra frente, un poquito en nuestros pómulos. Vamos a contornear nuestro rostro con un bronzer que no tenga nada de brillo, tiene que ser mate porque tiene que imitar el color que naturalmente causaría la sombra debajo de tu quijada, debajo de tus pómulos o en tu nariz. Yo recomiendo colocar una pequeña cantidad de bronzer bajo tu nariz para que se vea un poquito más respingada. Ahora vamos a usar iluminador para resaltar mucho más nuestros pómulos, la puntita de nuestra nariz para hacer que nuestro look se vea mucho más radiante y saludable. Si tienen buenas cejas pueden obviar completamente este paso, pero si son como yo y sus cejas no son su mejor atributo, vamos a rellenar los espacios que tienen vacíos, donde no hay tantos pelitos, con un poquito de sombra. No bebé, no por favor, amochi, no. Amor. Para que los pelitos de tus cejas se mantengan fijos y no se levanten como antenitas de vinil, aplícate un poquito de gel de cejas, puede ser traslúcido, pero este en mi caso es con un poquito de color, lo cual siempre es bueno porque hace parecer que tus cejas fueran más densas. Ahora voy a estar usando la sombra Model Renaissance de Anastasia, que es una de mis favoritas, pero los colores que voy a usar son bastante básicos, así que pueden recrearlo con las sombras que ustedes ya tienen. Voy a aplicar un color que sea cafecito claro en toda la cuenca de mi ojo. El truco para que tengas un buen maquillaje de ojos es mezclar, mezclar y mezclar hasta que te duela la mano, porque eso va a hacer que tu look se vea mucho más suave y mucho más profesional. Para crear una transición gradual en los colores de sombras que voy a usar, estoy usando esta sombra que es de color caramelo, tú puedes usar la sombra que sea más cálida que tengas en tu paleta, porque va a ayudar a que todos los tonos se fusionen de una manera mucho más sutil y mucho más suave. Con una sombra color crema voy a iluminar el interior de mi ojo, no el interior de mi ojo, eso sería raro, el lagrimal de mi ojo para cancelar cualquier venita que esté saliendo por ahí el color y hacer que el look se vea mucho más suave. El pop de color que voy a usar en este look va a ser una sombra dorada, porque me parece bastante clásico, festivo y siento que es bastante versátil en cuanto a qué ropa te vayas a poner y al labial. Pero si tú deseas, puedes usar un color plateado o tu color favorito, el que tú decidas. Adicionalmente, como habrán visto, estoy usando una sombra suelta con mi dedo para que el color se vea mucho más opaco y potente. Ahorita lo estoy mezclando con una sombra que no tiene nada de color para que los colores estén de una manera gradual en mis ojos. Para que el look sea mucho más potente y sea más favorecedor a nuestros ojos, voy a usar esta sombra que es color chocolate solo en la B externa de mi párpado para que el look se vea mucho más profundo y haga que la mirada se vea un poco más sensual y bonita. Como verán, este color ha opacado un poquito el pigmento dorado que había puesto anteriormente, así que voy a aplicar un poquito más y ahora voy a ponerme unas cuantas capitas de máscara, pero no importa, la verdad, es solo para oscurecer un poco nuestras pestañas porque vamos a usar pestañas postizas. Yo pienso que el evento especial los amerita. Sé que es difícil aplicarse pestañas postizas, pero créanme que yo también sufro. Voy a estar usando estas pestañas postizas que también voy a linkear en la parte de abajo. Voy a estar poniendo un poquito de gel negro sobre una brochita plana para hacer una especie de delineado express súper rápido. Lo sabrán, si habrán visto mi último video de tips de belleza, pero esto va a hacer que haya una transición mucho más suave y bonita entre las pestañas postizas y las sombras que me acabo de poner. Ya esperé unos cuantos minutos para que la goma seque un poco en las pestañas postizas y ahorita recen por mí, me lo voy a aplicar. Espero que vaya en la primera pasada. Siempre es una tortura. Ahorita estoy empujando un poquito las pestañas con esta brochita para que me asegure de que no haya ningún espacio vacío entre mis pestañas naturales y las postizas. Ahora que la parte difícil ha terminado, voy a iluminar mucho más mi lagrimal con una sombra color perla o champán para que destaque mucho más nuestros ojos. Y ahora que ya hemos terminado el look de ojos, vamos a ir por el cabello. Pero antes les había puesto una encuesta en Instagram para ver qué color de labios me voy a colocar, pero hasta eso pues vamos a hacernos el cabello. Voy a estar aplicándome una fina capa de protector termal para que mi cabello no se malogre y termine todo crispy. Y luego me lo voy a peinar para asegurarme de que no haya ningún nudo. El truco para este peinado que según yo quiero que se vean como ondas sueltas, voluminosas, glamorosas, como antiguo Hollywood, es que vayas deslizando lentamente la plancha, pero al final lo hagas extra lento. Y lo sigas girando y de esta manera vas a tener como una especie de rizo onda al final. Y vas a hacer esto por todo tu cabello, pero intercalando. O sea, de vez en cuando vas a ir para la derecha y luego para la izquierda. Como verán, así al final lentamente van a seguir girándolo y pasando la plancha muy, muy despacio. Una vez que termines un lado de tu cabeza, no toques los rizos, pero sí rocía una capita ligera de laca o hairspray. Todavía no estoy tocando mi flequillo porque eso lo voy a hacer al final. Y ahora que terminamos de hacer nuestras ondas voluminosas de estilo Hollywood, vamos a comenzar a soltarlas, jugar con nuestro cabello, darles mucho más volumen y estilo y textura. Y luego vamos a agarrar todo nuestro cabello y lo vamos a juntar para que todas se fusionen entre sí. Pero antes fui a chequear los resultados de la encuesta y pues todas decidieron que use color rojo. Este es el vestido que he decidido usar para mi pues gala ficticia, mi evento súper sofisticado que la verdad no voy a ir a ningún lado. Pero pues este es un vestido color negro, siento que es muy versátil, combina con el color de mi alma. Los tacones son muy lindos, son muy difíciles de caminar si es que no estás acostumbrada a usar tacones. La verdad me siento como la villana de una telenovela mexicana. Por favor, alguien de Televisa, si deciden meterme en su telenovela, yo estoy 100% de acuerdo. Y pues eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado bastante este maquillaje. Si quisieras ver más de este tipo de videos, no te olvides de dejarme un dedito arriba y tu sugerencia como comentario en la parte de abajo. Nos vemos en el próximo video. Bye. Hola, cats. ¿Cómo están? ¡Ay! Eso no fue fake. Realmente me tropecé con mi sofá. ¡Se va a entrar en la pared! ¡Ah! ¡Suscríbete!